Hemos presentado ante el secretario de Zagarpa José Eduardo Calzada Rubirosa, un anteproyecto para el rescate y producción de semillas criollas, pues estamos convencidos de que a los productores temporaleros es importantísimo contar con semillas porque son resistentes a las plagas y enfermedades de la región, que son factores determinantes para recobrar la producción de granos básicos, tanto para el autoconsumo como para la alimentación de ganado. La importancia económica, señaló el director municipal de desarrollo rural en el municipio de Apatzingán, Huártel Urzúa Solorio, quien afirmó que dicho anteproyecto le dio viabilidad al secretario de Zagarpa, debido a que el incremento de la paridad del dólar ante el peso, los precios de semillas mejoradas de granos básicos es alto y por ende los costos de producción también se ven incrementados. Al producir semillas criollas entonces bajarían los costos de producción, situación que permitiría a los gobiernos incentivar a los productores para que retomen la siembra de granos en la región. El funcionario municipal refirió que el esquema que adoptaría para la producción de semillas sería similar al de Productora Nacional de Semilla. Mientras tanto, se continuarán con pláticas con la Zagarpa a fin de seguir construyendo este proyecto, en el que se estima se inicie antes de que concluya el 2016, aclarando que será para producir todo tipo de semilla, maíz, sorgo, ajonjolí, frijol, entre otros.